¡Venga! ¡Venga! ¡Un poquito más! ¡Ahí se te gusta! ¡Vale! ¡Ahora engancho! ¡No! ¡Engancho este pie! ¡Ahí! ¡Y ahora me voy hacia atrás! ¡Mierda las rodillas! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Mas de duda! ¡Un, dos! ¡Oré! ¡Venga! 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 ¡Está acabando! ¡Vpa! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, sé siふ ate atrás! ¿Quieres intentar lo bueno? ¡Vamos intentándolo en arras! ¿No? 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 Inspira y vamos atrás sigue, sigue, sigue ¡Yay! ¡Bien! ¡Aaaah! ¡imento! ¡Sí señora! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! ¿Tienes que puede ser más? ¡Sí! ¿Puedes ser más o menos? ¡Sí! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien!